¡Hala, Dios mío! ¡Hala, Dios mío! ¡No pasan por ahí! ¡No pasan por ahí! ¡Ah! Mira, la troca ¿Qué pasan por ahí? ¿Por qué el gasolinato? ¡Madre de mi puta! ¡Mira! ¡Hala, Dios mío! ¡Vale, amplegados! ¡ seventy, no pasa changinga! ¡Soy quiero empoderarse con karaoke! Ay, el camión Sí, ya Sí, ya Esto es de la moto, se arriesga